Cantaré, alabaré, solo para ti Señor, cantaré, alabaré. Bienvenidos sean todos a la iglesia del Señor, a la iglesia la cosecha, a la iglesia del Señor, que muy pronto le veremos a Jesús a él venir. Y si tú no te preparas, aquí te quedarás, cantaré, alabaré, cantaré, alabaré, solo para ti Señor. Cambiaste mi llanto en gozo y alegría, cambiaste mi vida y mi corazón. Cambiaste mi llanto en gozo y alegría, cambiaste mi vida y mi corazón. Cantaré, alabaré, solo para ti Señor, cantaré, alabaré, solo para ti Señor. Bienvenidos sean todos a la iglesia del Señor, a la iglesia la cosecha, a la iglesia del Señor. Aquí vemos maravillas, maravillas del Señor, sanidades y milagros y el gran poder de Dios. Cantaré, alabaré, solo para ti Señor. Cantaré, alabaré, solo para ti Señor. Cambiaste mi llanto en gozo y alegría, cambiaste mi vida y mi corazón. Cambiaste mi llanto en gozo y alegría, cambiaste mi vida y mi corazón. Cantaré, alabaré, solo para ti Señor. Cantaré, alabaré, solo para ti Señor. ¿Dónde están los hermanos de ayer, que alababan a Cristo Jesús, que tan pronto se olvidaron las promesas que hicieron a Dios. Que tan pronto se olvidaron las promesas que hicieron a Dios. Y nosotros que estamos aquí, alabando a Cristo Jesús. Y nosotros que estamos aquí, alabando a Cristo Jesús. Nunca, nunca, nunca nos apartaremos del camino que Cristo trazó. Nunca, 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 nunca nos apartaremos del camino que Cristo trazó. Hay de los que blasfeman de la fe y que cuentas darán al Señor. Hay de los que blasfeman de la fe y que cuentas darán al Señor. Porque todos compadeceremos ante el gran tribunal del Señor. Porque todos compadeceremos ante el gran tribunal del Señor. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor. Aleluya. Todos, todos alabando al Señor. Clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé. En los días de prueba. Aleluya. Clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé. Si te encuentras enfermo y no tienes sanidad. Clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé. Si te encuentras enfermo y no tienes sanidad. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé. Si tú tienes problemas y no tienes solución. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé. Si tú tienes problemas y no tienes solución. Clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé. En los días de prueba. En los días de prueba. Clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé. En los días de prueba. Clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé. Su amor, su bondad, me acompañará. Su amor, su bondad, me acompañará. Mientras vive en esta tierra, a tu casa eres Señor. Mientras vive en esta tierra, a tu casa eres Señor. Su amor, su bondad, me acompañará. Su amor, su bondad, me acompañará. Mientras vive en esta tierra, con tu ayuda Dios mío. Vamos a estar en la iglesia pentecostal a cosecha. Aleluya. Mientras vive en esta tierra, a tu casa eres Señor. Mientras vive en esta tierra, a tu casa eres Señor. No te alejes de mí, mis enemigos me han rodeado. No te alejes de mí, mis enemigos me han rodeado. Mi Jesús murió por mí, me ha dado la vida eterna. Mi Jesús murió por mí, mi Jesús murió por mí, sí, Señor. Mi Jesús murió por mí, me ha dado la vida eterna. Su amor, su bondad, me acompañará. Su amor, su bondad, me acompañará. Mientras vive en esta tierra, a tu casa eres Señor. Mientras vive en esta tierra, a tu casa eres Señor. Mientras vive en esta tierra, aleluya. Mientras vive en esta tierra, a tu casa eres Señor. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Eres tú mi guía y mi salvación. Eres tú mi guía y mi salvación. Fortaleza mía. Fortaleza mía. A ti te cantaré, mientras yo viva, mientras yo viva, a ti te serviré, mientras yo viva. Fortaleza mía. Fortaleza mía. A ti te cantaré, mientras yo viva, a ti te serviré, mientras yo viva. Aplausos para el Señor Jesús. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. A su nombre. Somos iglesia pentecostal a cosecha. De repente alguien nos visita en esta mañana, está enfermo. Tenga paciencia, ¿ya? Que el que sana es Dios. Y para que Dios sane, hay que buscar la bendición. Por eso en estos momentos usted no esté ahí sin hacer nada, esté alabando a Dios. Cuando el siervo de Dios diga, vamos a orar, usted ore. Cuando se predique la palabra de Dios, usted escuche atentamente. Porque cuando el siervo de Dios le diga, pasen los enfermos, y usted reciba la oración, si usted estuvo buscando la bendición, usted se va a sanar. ¿Quién lo va a sanar? Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Y quién sabe si usted estaba haciendo algo o no estaba haciendo nada. Dios, el que lo va a sanar. Por eso usted alabe. Acá venimos a buscar a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos a seguir alabando un momento más a nuestro Dios, ¿ya? Todos en un solo compás cantemos al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Cantemos al Señor. Levántate, pueblo, que ahí viene tu Rey. Viene en una nube con grande poder. Cristo viene pronto por segunda vez. Y nos llevará a la nueva Jerusalén. Y nos llevará a la nueva Jerusalén. Pero levántate, pueblo, que ahí viene tu Rey. Viene en una nube con grande poder. Cristo viene pronto por segunda vez. Y nos llevará a la nueva Jerusalén. Y nos llevará a la nueva Jerusalén. Ya viene Cristo. Señales hay. Almas salvadas. Viene a llevar a los que durmieron. Se quedarán los que velaron. Se irán con Él. Me voy con Él. Me voy con Él. Aleluya. Yo no me quedo. Me voy con Él. Me voy con Él. Me voy con Él. Con su ayuda, Dios mío. Yo no quedo. Me voy con Él. Me voy con Él. Me voy con Él. Dígalo, dígalo, hermano. Para irnos con el Señor. Me voy con Él. Me voy con Él. Me voy con Él. Sí, Señor. A la nueva Jerusalén. Me voy con Él. Levántate, pueblo. Y ahí viene tu Rey. Viene en una nube con grande poder. Cristo viene pronto por segunda vez. Y nos llevará a la nueva Jerusalén. Y nos llevará a la nueva Jerusalén. Ya viene Cristo. Señales hay. Almas salvadas. Viene a llevar los que durmieron. Se quedarán los que velaron. Se irán con Él. Me voy con Él. Me voy con Él. Me voy con Él. Me voy con Él. Yo no me quedo. Me voy con Él. 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 Yo no me quedo. Me voy con Él. Me voy con Él. Me voy con Él. Ayúdame, Dios mío. Con tu ayuda, Señor. Me voy con Él. Me voy con Él. Me voy con Él. Cántale, cántale, hermano. Aleluya. Me voy con Él. Me voy con Él. Y ya muy pronto suena la última trompeta y todo aquel que escucha con Cristo al cielo irá. Hoy canto alegre con todo mi corazón porque ya muy pronto con Cristo yo me iré. Hoy canto alegre con todo mi corazón porque ya muy pronto con Cristo yo me iré. Hoy canto alegre con todo mi corazón porque ya muy pronto con Cristo yo me iré. Hoy canto alegre con todo mi corazón porque ya muy pronto con Cristo yo me iré. Hoy canto alegre con todo mi corazón porque ya muy pronto con Cristo yo me iré. Hoy canto alegre. Todos, todos, alábale al Señor. Hoy canto alegre con todo mi corazón porque ya muy pronto con Cristo yo me iré. Hoy canto alegre con todo mi corazón porque ya muy pronto con Cristo yo me iré. Hoy canto alegre con todo mi corazón porque ya muy pronto con Cristo yo me iré. Hoy canto alegre con todo mi corazón porque ya muy pronto con Cristo yo me iré. Hoy canto alegre con todo mi corazón porque ya muy pronto con Cristo yo me iré. Rumbo a ti, rumbo a ti, voy, Señor, no me desampares, ilumíname, Señor, vengo a este templo que es tu casa de oración, este es el camino que va en tu dirección, vengo a este templo que es tu casa de oración, sí, Señor, la iglesia, vente, goza la cosecha, voy, Señor. Rumbo a ti, rumbo a ti, voy, Señor, no me desampares, ilumíname, Señor, voy, Señor, rumbo a ti, rumbo a ti, voy, Señor, no me desampares, ilumíname, Señor, y vengo a este templo que es tu casa de oración, este es el camino que va en tu dirección, vengo a este templo que es tu casa de oración, este es el camino que va en tu dirección, voy, Señor, rumbo a ti, rumbo a ti, voy, Señor, no me desampares, ilumíname, Señor, voy, Señor, rumbo a ti, rumbo a ti, voy, Señor, no me desampares, ilumíname, Señor. Señor, aplausos para el Señor, Jesús, gloria a Dios, quien vive, hermanos, y a su nombre, y cuántos queremos ir con el Señor, a ver, levante su mano, sí, porque muchos que estamos aquí, ya estamos sanos, sí o no, pero por qué venimos a la iglesia, porque ya no buscamos una sanidad del cuerpo, sino queremos ser salvos, queremos que cuando el Señor venga, Él nos lleve, amén, por eso venimos a la iglesia, no, con dificultades, con pruebas, con cargas, de repente algunos tienen problemas, otros tienen familiares en alguna enfermedad, pero con todo venimos a la iglesia del Señor, ¿quién vive? A su nombre, porque hemos conocido al Dios vivo, amén, al que todo lo puede, el que nos puede ayudar, y que aunque de repente enfermos, en algún problema, alguna prueba, nos va a salvar, amén, porque a través de muchas tribulaciones y pruebas, vamos a ser salvos, dice la Biblia, por eso usted, hermano, hermana, no se desaliente, tome ánimo, si está pasando algún problema, alguna prueba, no se preocupe usted, es parte de la salvación, ¿quién vive? A su nombre, a su nombre, entonces ahora vamos a cantarle más gozosos, más alegres, para ser gratos a la presencia del Señor, cuando el Señor se agrade de nosotros, Él concede las peticiones de nuestro corazón, amén, ¿quién vive? A su nombre, cantemos al Señor, La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, no hay otra sangre con ese poder, no hay otra sangre con ese poder, El nombre de Cristo tiene poder, el nombre de Cristo tiene poder, el nombre de Cristo tiene poder, no hay otro nombre con ese poder, La iglesia de Cristo tiene poder, la iglesia de Cristo tiene poder, no hay otra iglesia con ese poder, La iglesia de Cristo tiene poder, no hay otra iglesia con ese poder, no hay otra iglesia con ese poder, Espíritu Santo, bienvenido eres, Espíritu Santo, bienvenido eres, a donde tú estás, ahí hay sanidad, A donde tú estás, ahí hay libertad, Espíritu Santo, Santo de Dios, Espíritu Santo, Santo de Dios, Y llena de tu fuego, y llena de tu fuego, y llena de tu fuego, a mi corazón, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Santo de Dios, A donde tú estás, ahí hay libertad, Espíritu Santo, Santo de Dios, Espíritu Santo, Santo de Dios, Y llena de tu fuego, y llena de tu fuego, a mi corazón, tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel, Me da gozo, me da paz, y me habla de su amor, su palabra, oh Señor, todos, me da gozo, me da paz, y me habla de su amor, Hay promesas en el mundo aquí, pero todo, Señor, se terminará, su palabra, oh Señor, es más dulce que la miel, Me da gozo, me da paz, y me habla de su amor, su palabra, oh Señor, aleluya. Y me habla de su amor, hay promesas en el mundo aquí, pero todo, Señor, se terminará, hay promesas en el mundo aquí, Se terminará, cuando estaba yo, lejos del Señor, cuando estaba yo, lejos del Señor, Cayó una buena semilla en mi corazón, cayó una buena semilla en mi corazón, en mi corazón, Esa semilla fue, esa semilla fue, aleluya, que cambió mi vida y mi corazón, que cambió mi vida y mi corazón, Y mi corazón, y mi corazón, cuando estaba yo, lejos del Señor, cuando estaba yo, lejos del Señor, Cayó una buena semilla en mi corazón, cayó una buena semilla en mi corazón, en mi corazón, Esa semilla fue, la palabra de Dios, esa semilla fue, la palabra de Dios, que cambió mi vida y mi corazón, Que cambió mi vida y mi corazón, y mi corazón, esa semilla fue, la palabra de Dios, Esa semilla fue, la palabra de Dios, que cambió mi vida y mi corazón, que cambió mi vida y mi corazón, Y mi corazón, por los montes y los valles, cantando yo voy, mi Señor Jesús, conmigo está, Mi Señor Jesús, conmigo está, Él me ama y me cuida, me alienta y me salva, Reconozco su amor, donde quiera que ando yo, Él me ama y me cuida, dígalo, dígalo hermano. Donde quiera que ando yo, en mis noches de tristezas, me ayudará, me consolará, mi fiel salvador, En mis noches de tristezas, me ayudará, me consolará, mi fiel salvador, Me consolará, mi fiel salvador, Él me ama y me cuida, sí señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, todo poderoso, aleluya. Él me ama y me cuida, me alienta y me salva, reconozco su amor, donde quiera que ando yo, Por los montes y los valles, cantando yo voy, mi Señor Jesús, conmigo está, Por los montes y los valles, cantando yo voy, mi Señor Jesús, conmigo está, mi Señor Jesús, conmigo está, Él me ama y me cuida, me alienta y me salva, reconozco su amor, donde quiera que ando yo, En mis noches de tristezas, me ayudará, me consolará, mi fiel salvador, En mis noches de tristezas, me ayudará, me consolará, mi fiel salvador, Me consolará, mi fiel salvador, Él me ama y me cuida, me alienta y me salva, Reconozco su amor, donde quiera que ando yo, Él me ama y me cuida, me alienta y me salva, Reconozco su amor, donde quiera que ando yo, aplausos para el Señor Jesús, Gloria a Dios, aleluya, bendito y engrandecido sea Jehová nuestro Dios, ¿Quién vive hermanos? A su nombre, muy bien, hemos alabado un momento a nuestro Dios, Y en la palabra del Señor, en Eclesiastes capítulo 3, dice que todo tiene su tiempo, amén, Ahora es tiempo de orar, le invito a ponerse de pie, vamos a hacer unos minutos de oración, ya, Porque algunos están llegando, no alcanzaron quizás la primera oración, Pero en estos breves minutos, usted también va a orar, va a conversar con Dios, Para hacerle llegar sus peticiones, para ponernos a cuenta muchas veces con Dios, Para pedir que perdone nuestros pecados, nuestras faltas, Para pedir alguna necesidad que tengamos, Dios puede hacerlo, amén, Sepa usted que cuando usted le pide, Dios utiliza a un, el que no conoce a Dios, A ese lo utiliza para hacerle un bien a usted, Y usted no lo mire a la persona, mírelo a Dios, Porque es Dios quien lo hace, ya, A veces nuestros ojos nos engañan, Y alguna persona de repente nos hace algún favor, O algún bien, Hay que hacer agradecidos, por supuesto, Pero sabemos que eso viene de arriba, ¿sí o no? Entonces hay que agradecerle a Dios, y hay que hacer gratos con Dios, Ven, usted le pide, Dios le provee de una u otra manera, Pero viene de Dios, ¿quién vive? A su nombre, Y en estos momentos vamos a pedir, ya, En Salmos 40 dice el siervo de Dios, Pacientemente esperé a Jehová, Y se inclinó a mí, Y oyó mi clamor, Vamos a orar, vamos a esperar, La voluntad de Dios, Es la voluntad de Dios, Dios puede sanarlo en este instante, Hacer el milagro, O puede sanarle parcialmente, De acuerdo a la fe que usted tiene, A la confianza que usted deposita en Dios, ¿Cómo se apoya en Dios? Porque de repente a veces llegan las personas y no conocen, Y dicen, mira, yo vengo a pedirle que Dios me sane, Pero de aquí más tarde tiene su cita en el médico, Esa es su fe que él tiene, ¿Entiende? Pero acá le decimos que Dios no necesita del médico para sanarlo, Que Dios puede sanarlo en este instante, Por la fe en Cristo Jesús Señor nuestro, Es más, No necesita ni siquiera que algún siervo de Dios le ponga la mano, Ahí donde usted está sentado, Ahí Dios lo puede sanar, Pero tiene que clamarle a Dios de todo corazón, ¿Quién vive? A su nombre, Entonces vamos a orar, Estos minutos haga una oración eficaz, No importa si la enfermedad está muy avanzada, No importa si el problema está muy grave, No, no importa, No importa, Porque para Dios todo es posible, Los hermanos en la fe, Vamos a orar por nuestro pastor, Vamos a orar por las almas perdidas, Vamos a orar por los hermanos que dijeron la obra del Señor en diferentes lugares, Vamos a orar por el bautismo, Para que el Señor traiga las almas, Más almas que están en el mundo perdidas, Tengan un encuentro con Dios, Vengan y cumplan con la justicia de Dios, Porque el tiempo está cumplido, La venida del Señor está muy cerca, Amén, Levantemos nuestras manos, Cierren sus ojos, Y comenzamos diciendo, Gloria, 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 Gloria a Dios, Aleluya, 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 Gloria a Dios, Todos vamos a orar, Clama a mí, Dice el Señor, Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas, Que tú no conoces, Gloria a Dios, Clama a mí, Dice el Señor, Vamos a clamar hermano, Que se escuche la oración, Somos iglesia pentecostal a cosecha, Somos pentecostales, Gloria, 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 Gloria a Dios, Aleluya, 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 Dios Todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra, Te damos gracias Dios mío, Por un día más de vida, Que nos concedes en esta tierra, Que seas Señor, Para alabarte, Para glorificarte, Para adorarte en espíritu y en verdad, Recibe la adoración Dios mío, Perdona nuestras faltas, Nuestros errores, Nuestras maldades, Límpianos con tu sangre poderosa, Que derramaste en la cruz del Calvario, Gloria a Dios, 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 Aleluya, 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 Gloria a Dios, Gloria a Dios, Te pido Señor, Que nos aumentes la fe, Aumentes la fe a los hermanos, A los visitantes, Nos aumentes la fe Señor, Para hacer tu voluntad, Aumentanos la fe Dios mío, Para recibir tus bendiciones, Para ver las maravillas en este día, En la campaña, Impacto del poder de Dios, Sana al enfermo, Ese enfermo que está ahí Señor, Está en la silla, Está postrado, Está Dios mío, Adolorido, Sánalo Dios mío, Sánalo Padre Santo, Tú tienes poder, Extiende tu mano, Dios mío, Esa diestra poderosa Señor, Extiéndela, Ponle en cada persona, Esta mañana, Te está clamando, Te está pidiendo, Te está pidiendo una misericordia, Señor, Concédele, Porque tus misericordias, Son nuevas cada mañana, Gloria, 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 Gloria a Dios, Aleluya, 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 Gloria, 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 Gloria a Dios, La sangre de Cristo tiene poder, Opera, Opera, Dios mío, Opera, Echa afuera el cáncer, La diabetes, Esa enfermedad incurable, La brujería, La macumbería, La hechicería, No tenga parte ni suerte, Todo género, Demonio, Salga, Salga, Salga en el nombre del Señor Jesús, Gloria, 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 Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, 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 La sangre de Cristo tiene poder, Misericordia, Misericordia Señor, Gloria, 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 Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, 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 Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Opera, Opera Dios mío, Desaparece el tumor, Desaparece Señor, Esas dolencias, Desaparezca Dios mío, Toda enfermedad incurable, Toda diabetes Señor, Cambia Señor, La sangre, Cambia Dios mío, Esos órganos, que están, Dios mío, aleluya, enfermos, pon órganos nuevos, mi Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, confirma la campaña hoy día, impacto del poder de Dios, confirma, Señor, confírmalo, Dios mío, oro por tu siervo, Pastor Otoniel Córdoba Palma, que estará predicando en esta mañana, gloríficate, Señor, utilízalo grandemente en la predicación de tu palabra, en milagros, sanidades, gloria, gloria, gloria a Dios, 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 aleluya, 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 la sangre de Cristo tiene poder, misericordia, misericordia, Señor, gloria, 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 gloria a Dios, oramos también por tu siervo, Pastor Francisco Córdoba Rodríguez, en la ciudad de Lima, está tu siervo, ayúdale, mi Dios, administrar tu cuerpo y tu sangre, Señor, para tu pueblo reunido, en la ciudad capital, Lima, Perú, aleluya, 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 y los hermanos reunidos en ese lugar, limpia los padres, santificalos en tu verdad, gloria, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, la sangre de Cristo tiene poder, misericordia, misericordia, Señor, gloria a Dios, 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 oramos también por el pastor Walter Gómez, Señor, ayuda a tu siervo en sus viajes evangelísticos, tráelo con bien, Señor, ayúdalo, Dios mío, a hacer tu obra, ayúdalo, aumentale su fe, Señor, ayúdalo en el ministerio, gloria, gloria a Dios, por los hermanos en diferentes lugares que dirigen tu obra, por los aniversarios que se están realizando, por las campañas especiales, Dios mío, por dos palos, por Olmos, Señor Motupe, ahí está tu siervo, el diácono Víctor Chumacero, que estará predicando tu palabra, ayúdalo, Dios mío, gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por los hermanos en diferentes regiones que están predicando tu palabra, a tiempo y fuera de tiempo, Señor, en Cajamarca, están en Caen, en Chota, Señor, están en Cuterbo, en Santa Cruz, está tu obra, Dios mío, confirma, confirma, Señor, gloria a Dios, Chachapoyas, Nueva Cajamarca, Bellavista, aleluya, ayúdalo, hermanos, dirígelos, mi Dios, con tu santo espíritu, guárdalo de falsos profetas, guárdalo de espíritus engañadores, guárdalos de doctrinas diversas y extrañas, en tu nombre atamos al diablo, y lo echamos fuera, lo expulsamos, salga, demonio, salga, Satanás, salga, en el nombre del Señor Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, todos, todos, aleluya, aleluya, levanta tu mano, levanta tu mano, hermano, hermana, oro por los hermanos colaboradores, Dios mío, por las colaboradoras, por el coro, por los diáconos, ayúdanos, mi Dios, a esforzarnos, mi Dios, ten misericordia, dando nuevas fuerzas, tu palabra dice, que tú das nuevas fuerzas, alcanzado, multiplicas, aquel que no tiene ninguna, sí, Señor, gloria a Dios, 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 ato y reprendo, toda pesadez, toda carga espiritual que el diablo pone, salga, salga, demonio, salga, Satanás, estás derrotado, te ato, te echo fuera, suelta, suelta las almas, sal, demonio, en el nombre del Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, la sangre de Cristo tiene poder, confirma, Señor, la oración, confirma el milagro, Dios mío, la petición de cada corazón, conforme a tu voluntad, añade fe, añade lo que falta, Dios mío, para alcanzar tu misericordia, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aumenta, aumenta la fe, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, gracias Señor Jesús, gloria a Dios, amén, Señor Jesús, de pie los hermanos, retorne a su lugar, amén, retorne a su lugar, hemos orado unos minutos, si usted lo ha hecho de todo corazón, usted va a recibir la respuesta de parte de nuestro Dios, amén, muy bien, tome su asiento, siéntense, 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 vamos a continuar, en estos momentos, vamos a hablar de las bendiciones del Señor, de repente está enfermo, pero aparte de su enfermedad, quizás tiene problemas, vamos a hablar, qué puede hacer usted para que Dios solucione sus problemas, amén, en mi mano usted ve esta tarjeta de color amarillo, que lleva por nombre, campaña de la bendición y de la victoria, Dios lo reveló, para solucionar los problemas, que la persona que tuviera problemas, al tomar la campaña, ese problema, Dios lo solucionaría, son miles de testimonios, a lo largo de esta patria peruana, de personas, que de repente tenían un hogar, por ejemplo, a punto de destruirse, tomaron la campaña, y se solucionó el problema, porque el problema los pone el enemigo, el adversario, y él va minando, ya, de repente usted tiene su hogar, y vive tranquilo, y poco a poco el diablo está poniendo problemas, de tal manera que ya las cosas se vuelven insostenibles, ya no sabe qué hacer, ya de repente no quiere ni llegar a su casa, por los problemas, pero esos problemas, hay un motivo, el diablo se los puso, ya, y aunque se vaya a algún especialista, de repente a alguien que le pueda tratar a un psicólogo, como hoy en día existen, ese problema no va a cambiar, por eso que usted ve, cuánta gente se suicida, cuánta gente se mata, por los problemas, no aguanta, entiende, pero usted, en esta mañana venido a la casa de Dios, sepa, que para Dios todo es posible, ya, no se suicide, porque finalmente el suicidio, es lo que el diablo busca, él le pone problemas para que la persona haga eso, porque cuando la persona se suicida, automáticamente se condena, ya, usted tome una campaña, y va a ver como el problema Dios lo soluciona fácilmente, ¿quién vive? A su nombre, ya, al tomar esta campaña, usted encuentra aquí, que dice, contribución voluntaria mensual, usted, al tomar la campaña, hace un compromiso con Dios de apoyar esta obra, esta obra marcha con diezmos y ofrendas voluntarias, usted aquí puede elegir, hay cuatro cantidades, puede elegir una, por ejemplo, acá hay dos soles, cinco soles, diez soles y veinte soles, quizás usted quiere contribuir con dos soles, una vez al mes, con dos soles inicia, con dos soles la termina, porque la campaña tiene un inicio y tiene un final, ya, pero cuando el problema Dios se lo solucione, y usted tenga pendiente contribuir a los casilleros, usted no abandone la campaña, termínela, ya, porque al tomar la campaña usted hace compromiso de contribuirla toda, ya, muchas personas tomaron la campaña, Dios solucionó el problema, y como solucionó el problema, abandonaron la campaña, y rompió el compromiso que hizo con Dios, ¿qué pasó ahí? el enemigo vuelve, porque acusa, volvió el problema, ¿entiende? para que eso no suceda, el problema solucionado, usted siga contribuyendo y termina, una vez que usted terminó, es libre del compromiso que hace con Dios, ¿ya? es solamente para los que tienen problemas, y tienen la fe, y creen que Dios reveló esta campaña, y puede solucionarle su problema, es voluntario, no es requisito para nada, ¿ya? pasen los hermanos, pasen las hermanas, ¿tiene problemas? ¿tiene la fe? tómelo, tómelo, y Dios va a solucionar sus problemas, ¿quién vive? a su nombre, personas, inclusive en el alcohol, en el vicio, un familiar ha tomado la campaña, la persona increíblemente, no más se fue al vicio, ¿quién lo cambió? ¿quién lo libertó esa persona? Dios, porque sepa usted que el diablo esclaviza, algunos los esclaviza en el alcohol, no pueden dejar de tomar, una persona decía, ya cuanto pasaba unos días, ya le temblaba el cuerpo, porque quería irse a tomar, ¿cómo estaba esclavizado? mire usted, pero para eso apareció el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, para hacer libre las almas, ¿ya? confía en Dios y usted va a ver la diferencia, ¿quién vive? a su nombre, muy bien, ya pasaron los hermanos, las hermanas, vamos a ponernos de pie, tomen su mano, su campaña, dígale Señor, este es mi problema, yo quiero que Tú me ayudes, solucionalo, y Dios lo va a solucionar, los que tienen ya su campaña, levante también, vamos a orar para que el Señor confirme la bendición, oremos, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 bendito Padre de la gloria, Dios eterno y poderoso, ten misericordia, confirma Señor, mira las campañas Dios mío, confirma a los padres solucionando ese problema, une los hogares, echa fuera al enemigo que pone celos, pleitos, contiendas, incomprensión, vicios, en el nombre de Cristo, Cristo, salga el demonio, salga Satanás, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor, amén, muy bien, tome su asiento, los que van a contribuir, o quiere iniciar su campaña, lo puede hacer allí en la librería, las hermanas están para atenderle, también los hermanos están en la mesa, alegres, contentos, para atenderle en el amor del Señor, ¿quién vive? A su nombre, a su nombre, y mientras pasan, nosotros vamos a cantar himnos al Señor, amén. Quiero cantar una linda canción, de un hombre que me transformó, quiero cantar una linda canción, de aquel que mi vida cambió, es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad, sólo en Él encontré, esa paz que busqué, sólo en Él, sólo en Él, encontré, la felicidad, quiero cantar, una linda canción, de un hombre que me transformó, quiero cantar, una linda canción, de aquel que mi vida cambió, es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad, sólo en Él, encontré, esa paz, que busqué, sólo en Él, encontré, encontré la felicidad, si me preguntan, por qué busco a mi Señor, yo le respondo, debo mucho a mi Señor, si me preguntan, por qué busco a mi Señor, yo le respondo, debo mucho a mi Señor, estaba enfermo, Él me vino a sanar, estaba triste, Él me vino a consolar, me dio la vida, me dio la paz, y una corona, en el cielo, me dará, estaba enfermo, Él me vino a sanar, estaba triste, Él me vino a consolar, me dio la vida, me dio la paz, y una corona, en el cielo, me dará, estaba enfermo, Él me vino a sanar, estaba triste, Él me vino a consolar, me dio la vida, me dio la paz, y una corona, en el cielo, me dará, mientras tenga yo, voz para cantar, al Señor, elevó mi canción, al amanecer, y al anochecer, y por siempre, al Señor, alabaré, santo es el Señor, aleluya, hace maravillas, y hoy está aquí, santo es el Señor, aleluya, hace maravillas, y hoy está aquí, y quieres tú también, alabar a mi Señor, venga mi guacú, de pronto, hoy, aquí, y todos juntos, hoy, entonemos a una voz, y cantemos pronto, hoy, esta canción, santo es el Señor, hace maravillas, y hoy está aquí, santo es el Señor, aleluya, hace maravillas, y Él está aquí, hace maravillas, y Él está aquí, lo veo por la fe, las glorias que tendré, al lado de Jesús, en la patria celestial, maravilloso es, cuán precioso es, maravilloso es, conmigo estará, el cielo me espera, preparado está, yo tengo una corona, Jesús me dará, maravilloso es, cuán precioso es, maravilloso es, conmigo estará, maravilloso es, conmigo estará, amén, Señor Jesús, agradecemos, a los que han contribuido, con su campaña, Dios tiene, la solución, a sus problemas, ahora, le invito a ponerse de pie, vamos a hablar, de otra bendición, que es, los diezmos, y usted, ha escuchado, hablar mal, de los diezmos, eso no significa, que los diezmos, sea algo malo, ya, los diezmos, es un mandamiento, de Dios, y para qué, para darle bendición, amén, nosotros aquí, no le damos nada material, le damos la palabra, entonces, si usted, obedece este mandamiento, de Dios, que viene, una bendición económica, como vamos a leer aquí, en Malaquías 3.10, tiene su biblia, a ver, abra su biblia, Malaquías 3.10, vamos a leerlo, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, dice aquí, si no tiene biblia, escuche, trae todos los diezmos, al alfolí, y haya alimento, en mi casa, y probadme ahora, en esto, dice Jehová, de los ejércitos, si no, os abriré, las ventanas, de los cielos, y derramaré, sobre vosotros, bendición, hasta que sobreabunde, reprenderé, también, por vosotros, al devorador, y no, os destruirá, el fruto de la tierra, ni vuestra vida, en el campo, será estéril, dice Jehová, de los ejércitos, amén, tome su asiento, hemos leído, estos dos versículos, que dice ahí, que nosotros, debemos de traer, los diezmos, al alfolí, para que haya alimento, en la casa de Dios, o sea, que con eso, se sustenta, la obra de Dios, no con comida, haciendo parrilladas, rifas, no, esas son, iglesias mundanas, entiende, que no se sujetan, a la palabra de Dios, por eso, que ahí, no hay milagros, acá, tratamos, de hacer la voluntad, de Dios, la palabra de Dios, dice, que con diezmos, se sustente, la obra de Dios, con eso, se sustenta, y el Señor, le dice, a cada uno, de vosotros, y probadme, ahora en esto, a ver, si no voy a abrir, las ventanas, de los cielos, y te voy a bendecir, con bendición, hasta que sobreabunde, quizás usted, tiene un trabajo, y no le alcanza, un negocio, y no le está yendo bien, prométale a Dios, sus diezmos, y usted va a ver, la diferencia, de aquí en adelante, le está probando a Dios, y de aquí, va a haber una diferencia, de aquí, van a comenzar, a llegar los clientes, su trabajo, va a estar bien bendecido, algo estará pasando, que Dios, estará bendiciéndolo, pero vuelva hacia Dios, en los diezmos, quiere la bendición económica, bueno, acá hay personas, que han llegado sin trabajo, y le dijeron, al escuchar esta palabra, Dios mío, si esto es verdad, si tú, me das un trabajo, yo diezmo en esta iglesia, solamente dijeron eso, salieron, y después de tres meses, de buscar trabajo, y no a encontrarlo, aquel día, encontraron trabajo, uno, a dos, o tres cuadras, de la iglesia, alguien lo llamó, a trabajar, sin que lo conozca, quien vive, a su nombre, otro, que no, no encontraba, era, era chofer, no encontraba, un carro, en que trabajar, después de que, escuchó esta palabra, y le prometió, a Dios los diezmos, llegó a su casa, y en su casa, su esposa le decía, hoy, ha venido tal persona, necesita un chofer, para que maneje el carro, y la persona, cuánto tiempo, no encontraba, es milagro de Dios, o no, esa es la diferencia, que aquí habla la palabra de Dios, usted también quiere volverse a Dios, en los diezmos, puede tomar, esta tarjeta de color verde, que ya lleva por nombre, carnet de diezmista, con esto, usted puede diezmar, en la iglesia del Señor, iglesia pentecostal, la cosecha, el diezmo, es la décima parte, de toda ganancia, si usted se gana un sol, diez céntimos, se ganó mil soles, cien soles, el Señor, le dio un tremendo negocio, y de repente, se ganó cien mil soles, diez mil soles, es para Dios, el diezmo, cuando sea poco, o cuando sea mucho, usted se ale fiel a Dios, y la bendición del Señor, va a estar con usted, quien vive, a su nombre, aquí le anotan la fecha, la cantidad que usted diezma, cuando usted viene a la iglesia, usted trae su diezmo, y se acerca a la librería, y diezma para el Señor, es voluntario, y es por fe, si usted lo desea, lo puede tomar, si no, no se incomode, no lo haga por compromiso, pasen los hermanos, pasen las hermanas, también el Señor, le promete, reprender al devorador, quien es el devorador, el diablo, hoy en día, la gente, a veces prospera, usted se ha dado cuenta, o no, pero prospera, y a veces, le secuestran un familiar, para pedirle un cupo, o quizás, lo están en el banco, ya mirando, y lo asaltan a la salida, ahí está el devorador, pero el Señor, promete reprenderlo, para que a usted, no le toque, usted de repente, ni cuenta se va a dar, que lo quieren asaltar, pero Dios, no va a dejar que lo asalten, quien vive, a su nombre, quien vive, quien sana, y quien bendice, Cristo Jesús, amén, ya pasaron los hermanos, las hermanas, nos ponemos de pie, vamos a orar, para que el Señor, confirme la bendición, amén, levante ahí, alegre y contento, su carnet diezmista, y oremos al Señor, gloria, 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 Dios, aleluya, 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 bendito Dios, confirma Señor, tu palabra, derrama bendición, hasta que sobreabunde, bendice al dador alegre, en tu nombre, atamos, reprendemos, todo espíritu de miseria, salga demonio, salga Satanás, en el nombre del Señor Jesús, confirma la bendición, gracias Señor, amén, muy bien, tome su asiento, y vamos a seguir cantando, himnos para Dios, amén, vamos al Ignario, Melodías Celestiales, quien vive, y a su nombre, en el himno 124, amén, si tiene Ignario, abra, su Ignario, Melodías Celestiales, página 124, el himno que lleva por título, Tentado no cedas, amén, vamos a cantar en este himno, para la gloria de nuestro Dios, cantemos al Señor, Tentado no cedas, ceder es pecar, mejor y más noble es luchar y triunfar, valor pues cristiano domina tu mal, Dios puede librarte de asalto mortal, en Jesús pues confía, en sus brazos tu alma, hallará dulce calma, Él te hará vencedor, en Jesús pues confía, en sus brazos tu alma, hallará dulce calma, Él te hará vencedor, evita el pecado, procura agradar, a Dios a quien debes, por siempre ensalzar, no manches tus labios, impúdica voz, preserva tu vida, Dios pensas a Dios, en Jesús pues confía, en sus brazos tu alma, hallará dulce calma, Él te hará vencedor, en Jesús pues confía, en sus brazos tu alma, hallará dulce calma, Él te hará vencedor, amante benigno y enérgico ser, en Cristo tu amigo con toda tu fe, verá sea tu dicho de Dios es tu ser, corona de espera y vas a vencer, en Jesús pues confía, en sus brazos tu alma, hallará dulce calma, Él te hará vencedor, en Jesús pues confía, en sus brazos tu alma, hallará dulce calma, el te hará vencedor, ¿quién vive? A su nombre, a su nombre, ¿cuántos estamos contentos en la casa del Señor? A ver, levante su mano, ¿sí? A leerse en la casa de Dios, iglesia pentecostal a cosecha, donde nuestro Dios sana a los enfermos, sigan pasando ya, mientras pasan, vamos a seguir cantando a nuestro Dios, ¿quién vive? A su nombre, a su nombre, cantemos al Señor, hay algo que en mi vida, nunca puedo comparar, ni en todo el universo, encontraría algo igual, lo que Dios cambió mi vida, y transformó mi alma, lo llevo dentro de mi ser, y a cada instante me acompaña, grande es tu amor, mi Dios, qué alegría para mí, yo no quisiera imaginar, si se fuera de mí, mi vida sin tu amor, nunca tendría sentido, mi vida sin tu amor, sería un completo desierto, mi vida sin tu amor, para qué vivir Señor, es que mi vida sin tu amor, nunca tendría sentido, mi vida sin tu amor, sería un completo desierto, mi vida sin tu amor, para qué vivir Señor, hay algo que en mi vida, nunca puedo comparar, ni en todo el universo, encontraría algo igual, lo que Dios cambió mi vida, y transformó mi alma, lo llevo dentro de mi ser, y a cada instante me acompaña, grande es tu amor, mi Dios, qué alegría para mí, yo no quisiera imaginar, si se fuera de mí, mi vida sin tu amor, nunca tendría sentido, mi vida sin tu amor, sería un completo desierto, mi vida sin tu amor, para qué vivir Señor, es que mi vida sin tu amor, nunca tendría sentido, mi vida sin tu amor, sería un completo desierto, mi vida sin tu amor, para qué vivir Señor, otra vez, vamos a aprenderlo ya, hay algo que en mi vida, nunca puedo comparar, ni en todo el universo, encontraría algo igual, lo que Dios cambió mi vida, y transformó mi alma, lo llevo dentro de mi ser, y a cada instante me acompaña, grande es tu amor, mi Dios, qué alegría para mí, yo no quisiera imaginar, si se fuera de mí, mi vida sin tu amor, nunca tendría sentido, mi vida sin tu amor, sería un completo desierto, mi vida sin tu amor, para qué vivir Señor, es que mi vida sin tu amor, nunca tendría sentido, mi vida sin tu amor, sería un completo desierto, mi vida sin tu amor, mi vida sin tu amor, para qué vivir Señor, hay algo que en mi vida, nunca puedo comparar, ni en todo el universo, encontraría algo igual, lo que Dios cambió mi vida, lo que Dios cambió mi vida, y transformó mi alma, lo llevo dentro de mi ser, y a cada instante me acompaña, grande es tu amor, mi Dios, qué alegría para mí, yo no quisiera imaginar, si se fuera de mí, mi vida sin tu amor, nunca tendría sentido, mi vida sin tu amor, sería un completo desierto, mi vida sin tu amor, para qué vivir Señor, es que mi vida sin tu amor, nunca tendría sentido, mi vida sin tu amor, sería un completo desierto, mi vida sin tu amor, para qué vivir Señor, quien vive a su nombre, y es verdad lo que cantamos o no, por supuesto, pues sin Dios, imagínese usted, qué sería de nosotros, de repente donde estuviéramos, o de repente estuviéramos muertos, perdidos, es la misericordia, el amor de Dios, quien vive a su nombre, usted está en este lugar, en la iglesia pentecostal, a la cosecha, dele gracias a Dios, porque es Dios quien lo ha traído, de repente usted dice, no yo decidí venir, y no, Dios lo ha traído, sepa usted que el diablo lucha, para que las almas, no lleguen a este lugar, pero si usted ha llegado, es porque Dios ha permitido, y no ha dejado, que el diablo le estorbe, quien vive, a su nombre, a su nombre, muy bien, agradecemos a los que han cumplido, con sus diezmos, para la obra de Dios, Dios tiene la bendición, en vuestros trabajos, amén, entre tanto se hace presente, el siervo de Dios, vamos a cantar, unas alabanzas, para nuestro Dios, cantemos al Señor, los hijos de Sion, se gozan en su rey, se gozan en su rey, cantando, con panderos y danzas, cantan alabanzas, cantan alabanzas al rey, cantan alabanzas al rey, aleluya, y llévame a la roca, más alta que yo, puesto ha sido mi refugio, en ti confío yo, mi torre fuerte ha sido, delante del enemigo, y llévame a la roca, más alta que yo, tómame de la mano, guíame por tus sentas, enséñame tus palabras, tú eres mi salvador, tú eres mi amigo, eres mi maestro, y llévame a la roca, más alta que yo, y tómame de la mano, guíame por tus sentas, enséñame tus palabras, tú eres mi salvador, eres mi amigo, eres mi maestro, y llévame a la roca, más alta que yo, orando le quiero esperar, cantando le quiero esperar, a mi Señor, mi salvador, que muy pronto ha de volver, ven pronto Señor Jesús, mi alma te espera, cantando, mi alma te espera, gozosa, mi alma te espera, cantando, mi alma te espera, gozosa, orando, cantando, a mi Señor y Salvador, que muy pronto ha de volver, ven pronto Señor Jesús, su iglesia, gozosa, te espera, mi alma te espera, cantando, mi alma te espera, gozosa, mi alma te espera, cantando, mi alma te espera, mi alma te espera, gozosa, y voy a seguir cantando, hasta que venga Él, no hay nada en este mundo, que valga la pena mirar, mis ojos están en Cristo, y pronto lo voy a ver, voy a seguir cantando, y lo veré, tu mano, tu mano Señor, extiéndele a tu pueblo, tu mano Señor, de amor y santidad, tu mano Señor, extiéndele a tu pueblo, tu mano Señor, de amor y santidad, voy a seguir cantando, alábale, alábale, alábale hermano, con gozo y alegría, que valga la pena mirar, mis ojos están en Cristo, y pronto lo voy a ver, voy a seguir cantando, y lo veré, tu mano Señor, extiéndele a tu pueblo, tu mano Señor, de amor y santidad, tu mano Señor, extiéndele a tu pueblo, tu mano Señor, de amor y santidad, cada día, yo le cantaré, alabanzas, a mi Salvador, porque ha hecho, en mi vida, el sanarme, de mi enfermedad, el sanarme, de mi enfermedad, cada día, el conmigo está, cada día, el me guía fiel, paso a paso, el me guía fiel, y por siempre, conmigo estará, y por siempre, conmigo estará, cada día, yo le cantaré, con tu ayuda, Dios mío, porque ha hecho, en mi vida, el sanarme, de mi enfermedad, el sanarme, de mi enfermedad, cada día, Él conmigo está, cada día, Él me guía fiel, paso a paso, Él me guía fiel, y por siempre, conmigo estará, y por siempre, conmigo estará, Espíritu, Espíritu Santo, desciende hoy aquí, controla este lugar, y aviva tu iglesia, los dones y ministerios, restaura, los Señor, tu siervo, despierta, y aviva tu iglesia, tu siervo, despierta, y aviva tu iglesia, Espíritu Santo, desciende hoy aquí, controla mi ser, y llena mi corazón, yo quiero sentir, el fuego de tu poder, el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Espíritu Santo, desciende hoy aquí, controla este lugar, y aviva tu iglesia, los dones y ministerios, restaura, los Señor, tu siervo, despierta, y aviva tu iglesia, tu siervo, despierta, y aviva tu iglesia, Espíritu Santo, desciende hoy aquí, controla mi ser, y llena mi corazón, yo quiero sentir, el fuego de tu poder, el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Dios es santo, santo, Él vendrá, Él vendrá, no sabemos el momento, en que acontecerá, con poder y gran gloria, Dios descenderá, Dios descenderá, hoy yo quiero ver a mi rey, con poder y gran gloria, Dios descenderá, hoy yo quiero ver a mi rey, Dios es santo, santo, Él vendrá, Él vendrá, no sabemos, no sabemos el momento, en que acontecerá, con poder y gran gloria, sí señor, hoy yo quiero ver a mi rey, con poder y gran gloria, Dios descenderá, hoy yo quiero ver a mi rey, mi corazón vibra, pronto vendrá Él, y lleno de su gran majestad, con poder y gran gloria, Dios descenderá, hoy yo quiero ver a mi rey, con poder y gran gloria, Dios descenderá, hoy yo quiero ver a mi rey, con poder y gran gloria, Dios descenderá,